En la jornada dominical se dieron partidos con muchos goles. Vemos el complemento de la fecha 1 del grupo B, el grupo donde está Colombia y Argentina, y también están Paraguay y Catar. Paraguay a través de Oscar Cardoso abría la cuenta de penal a los 4 minutos, y luego Derbis González aumentaba a los 11 del segundo tiempo. Catar, el equipo que será local del Mundial del 2022, es el último campeón del Asia, y mostró sus condiciones llegando igual a dar el partido. Primero este gran gol de Almohés Ali al minuto 68, y luego vendrá Rodrigo Rojas en contra al minuto 77 para el 2 a 2 final. En la fecha 2 de este grupo, el grupo B, Colombia va contra Catar, y Argentina será adversario de la selección de Paraguay. Cataríes a la goleada de Uruguay sobre Ecuador mostró de entrada su gran potencial ofensivo. El equipo del maestro Tavares, el control es realmente notable por parte de Nicolás Lodeiro, y a los 6 minutos adelantaba ya así a la selección uruguaya, que luego encontrará una definición también muy linda. Así de tijera convirtió Edinson Cavani a los 33 minutos, todo en el primer tiempo. Luis Suárez también va a aportar con goles el máximo goleador histórico de las selecciones uruguayas, que llegó justo a tiempo a la Copa América luego de una operación que tuvo en el mes de mayo. El gol de Suárez llegaba a sobre 44 minutos de este partido, y en el segundo tiempo, a 12 minutos del final, vendrá el gol en contra de Arturo Mina, gol que se convalidó con la asistencia del VAR.